Nuevamente, la región de Los Lagos bate el récord nacional de casos activos de COVID-19, superando los 3.000 contagiados, mientras que solo en la provincia de Chiloé esta cifra alcanza los 1.000 casos activos. Preocupante situación y razón por la cual el gobierno ha decretado cuarentena total en 8 comunas de la región, entre ellas 4 comunas del archipiélago de Chiloé, que este jueves a las 5 de la mañana entrarán a la fase 1. Por esa misma razón, las autoridades de Quellón sostuvieron un comité operativo de emergencia para coordinar las acciones de fiscalización ad portas de la jornada del jueves, siendo además la primera vez que Quellón pasa a fase 1 con cuarentena total. Muy buenas tardes, saludar a la comuna de Quellón. Hoy día hemos terminado un comité de emergencia COE con toda la información que hemos recabado y hemos solicitado a Ceremi de Salud a través del Ministerio de Salud y Autoridad Sanitaria para ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en esta fase 1 cuarentena que comenzamos desde el día jueves. En realidad son decisiones gubernamentales del Ministerio por el aumento de contagios donde hay una preocupación. Estamos casi llegando a los 300 positivos con muchos contactos estrechos donde el equipo de salud municipal está ayudando y apoyando en la trazabilidad y la orientación, pero hoy día esto se está descontrolando. Y también quiero hacer llegar un abrazo, las condolencias a personas de nuestra comuna que ya han fallecido por esta situación de COVID-19. El hospital nos ha dicho que camas han estado colapsando. Hoy día ya no tienen camas y también Castro está colapsando la situación sanitaria y de esa manera hay ya personas que están siendo trasladadas a Puerto Montt o Santiago. Es complejo, por eso la ayuda tiene que ser de todos. Hemos canalizado, como dije anteriormente, la información de quienes pueden trabajar en estos días de cuarentena y la idea del gobierno y del ministerio es que haya lo mínimo de movilidad para recuperar primero el aumento de contagios, controlarlo y volver prontamente a fase 2. Otra de las preocupaciones de las autoridades comunales, principalmente a nivel de la red APS, es que se han denunciado algunos malos tratos por parte de los usuarios a los funcionarios del SAM. Por eso, el llamado también es a tener paciencia en algunos casos y respetar el trabajo que desarrollan los profesionales de la salud. En los últimos tiempos a las personas que se les está haciendo algún tipo de seguimiento de sus hogares, algunas personas están reaccionando en forma no adecuada con los funcionarios de salud, por lo tanto quisiera señalarles que la única función que nosotros cumplimos es poder acompañarles durante su periodo de permanencia en cuarentena, por lo tanto, si hay un retraso en lo que es la entrega de resultados de PCR, no es responsabilidad de los funcionarios del área de la salud, de la atención primaria, porque nuestra función es hacerles seguimiento, es poder tomarles los PCR, pero no es entregar los resultados o sacar los resultados oportunamente, eso ya depende de otras instituciones. Por lo tanto, les solicitamos a esas personas que entendemos que deben estar muy nerviosas en sus hogares, de repente estar en un encierro sin saber si tienen resultados positivos o negativos, han estado reaccionando de mala manera, les pedimos que por favor entiendan que nuestra función es solamente acompañarles durante este periodo en el que están cumpliendo algún tipo de cuarentena. También indicar que el centro de la ITUE va a continuar trabajando durante este periodo de pandemia, por lo tanto las personas que deban concurrir en caso de emergencia también pueden concurrir sin necesidad de sacar permiso especial, pero deberán posteriormente entregar ese permiso cuando sean controlados. Aunque no hay total claridad sobre la frecuencia de buses urbanos en Quellón, sí se confirmó que los recorridos continuarán funcionando dentro de la normalidad que acontece. El servicio de buses urbanos se va a seguir realizando con normalidad, se estima una frecuencia aproximada de cada media hora, lo cual se va a ir informando a través de las redes sociales, los medios que tenga disponible la municipalidad, el horario de inicio y término se va a ir informando durante el día, pero sí está asegurado el servicio de transporte público en el radio urbano a través de la línea de buses urbanos. El servicio de taxis también está considerado como servicio esencial, por lo cual va a estar prestando servicios dentro de la comuna y la obligatoriedad en este caso para los ocupantes del transporte público va a ser el tema del salvoconducto y obviamente con todas las medidas de seguridad y protección personal para el normal desplazamiento, los cuales van a ser fiscalizados por la autoridad de competentes en terreno. De acuerdo a la información que se está recabando, el servicio de buses rurales al momento se mantiene suspendido a los servicios, a los sectores rurales, lo cual cualquier modificación también se va a ir informando. El servicio de buses, desde el terminal rural, servicio de buses expreso, está confirmado durante la semana, de día de lunes a viernes, sin servicio los fines de semana. Las autoridades son enfáticas en señalar que durante el periodo de cuarentena total los transeúntes solo podrán circular con sus respectivos salvoconductos y ocuparlos para el objetivo señalado. Es decir, el permiso para ir a trabajar no podrá ser ocupado, por ejemplo, para ir a comprar. Ha decretado que la cuarentena tenga un control más estricto, se va a bajar el número de permisos semanales solamente a dos, por dos horas, y en esas dos horas las personas van a poder hacer lo que permite hacer la cuarentena. Ir a comprar, hacer trámite en el banco, etc. Cualquier tipo de petición que tengan la van a poder hacer dentro de lo que está permitido hacer en la cuarentena. En el ámbito marítimo, los pescadores artesanales pueden obtener un permiso en la página web www.directemar.cl, donde ellos van a obtener un permiso temporal para pescador artesanal y el requisito es tener una matrícula otorgada por la Autoridad Marítima vigente. Este permiso es válido por siete días y van a solicitar, y esto se acompaña a la solicitud de SARPE, no hay salvoconducto marítimo ya que el cordón sanitario no existe. Solamente autorización de SARPE vigente más el permiso temporal para los pescadores artesanales. Para la gente que vive en las islas Laitec, Coldita, Cailín y la localidad de Inío, los cuales necesitan venir a Quillón a realizar trámites, el tiempo va a considerarse de las dos horas para hacer su trámite correspondiente en Quillón del momento que llegan al muelle de conectividad. Por lo tanto, no tienen que solicitar el permiso en la comisaría virtual en su casa de Ninío, Laitec, Coldita o Cailín. Tienen que hacerlo una vez que la lancha de conectividad recale al muelle de conectividad. Para eso va a haber personal de apoyo de la municipalidad para aquellas personas que no saben hacer este trámite. Solicito a las personas cumplir con la medida, desplazarse con los permisos que correspondan, los trabajadores que son contratados y tengan un permiso único colectivo, ese permiso único colectivo no les sirve para hacer trámites individuales. Aquellas personas que se detecten con un permiso único colectivo que es de trayecto de su casa al lugar de trabajo y viceversa, comprando en el supermercado, van a ser detenidos y dispuestos a un sumario sanitario. Jornada de cuarentena inédita, y es que a casi un año de la pandemia es la primera vez que en Quillón aumentan tan drásticamente el número de casos llevándola como una fase 1. Aunque las autoridades de nivel central han señalado que la cuarentena podría durar como máximo cuatro semanas, otras voces aseguran que todo depende de cómo evolucione la comuna.